Hola chicos, ¿qué tal? Espero que sigáis bien. Bueno, hoy os quería proponer un reto en el que vamos a utilizar un rollo de papel higiénico, ¿vale? Que están puestos tan de moda en estos tiempos. Un reto que le he visto a un compañero de la Delegación de Deportes, ¿vale? Nos lo propuso él el otro día. No sé si os habrá llegado, por si acaso, ¿vale? Yo os lo planteo también porque me ha parecido entretenido y me ha parecido algo divertido, ¿vale? Bueno, se trata de trabajar un poquito el equilibrio y un poquito la coordinación y la paciencia, ¿vale? Sobre todo, porque nos vamos a poner el rollo de papel higiénico en la frente, desde una posición de cúbito supino, es decir, tumbados boca arriba, y desde ahí nos vamos a intentar poner de pie sin agarrar el rollo con las manos y nos vamos a tumbar otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo, a ver qué tal, si no sale o no sale. Vale, hasta arriba, ¿bien? No vale pegárselo con pegamento, ¿eh? Bueno, lo hemos conseguido. Bueno, a ver qué tal vosotros ahora. Venga, un beso. No.